Este fin de semana en el campo ferial de Daniel Flores en Pérez Teledón se llevará a cabo la Expo Romería a cargo de la Asociación Pro Romero de Cotobrús. Las actividades comienzan este viernes 22 de junio a partir de las 6 de la tarde con una cena y una noche ranchera. El sábado 23 de junio a las 8 y media de la mañana inician con Zumba, luego habrá exposición de motos, pandilleras y demás. Para el domingo 24 de este mes habrá una exposición de los clubes PZ, Pintacaritas, Taekwondo y otras actividades. La Expo Romería, como su nombre lo dice, es una organización que tenemos para una actividad en beneficio de todos los romeros de la zona sur. No es solamente para los romeros de Cotobrús, ni para los de Paso Canoas, ni los de Río Claro, ni los de Pérez Teledón. Es a beneficio de todos los romeros que hemos caminado en algún momento hacia la Negrita de Los Ángeles. Dentro de la actividad tenemos gran cantidad de actividades, tenemos corridas de toros, tenemos exposición de ventas de comidas, muchachas que trabajan o señoras que trabajan en Casa Colping, que tienen productos para distribuir, artesanías, otro señor nos está colaborando con lo que son churros, algodones de azúcar. Esta actividad se realiza como el fin de recaudar fondos para mejorar los albergues donde se quedan los romeros. Cada vez que uno llega a un albergue de estos, uno tiene que hacer fila una hora, después de haber caminado 18 o 20 horas, uno tiene que llegar a hacer fila una hora para poderse bañar. Entonces, estos fondos que se recauden en esta actividad son para mejorar los albergues. No solamente donde se quedan los romeros de Cotobrús, sino donde se quedan los romeros de Pérez Teledón, donde pasan los de Río Claro, que pasan el día antes. Si ustedes tienen algo de conocimiento de la actividad de romería, ok, Río Claro pasa o llega hoy a dormir a Casa Sinaí, que es el albergue que hay en Pérez Teledón. El día siguiente salen de madrugada y automáticamente empiezan a ingresar los romeros que vienen de Zambito. Por ejemplo, están trabajando en las mejoras en Paso Real y en Siberia para una mejor atención. Normalmente se llega a nivel con 300, 400 personas y el albergue tendrá capacidad para unas 250, 300 personas. Entonces, hemos pasado situaciones donde los organizadores han tenido que tapar o improvisar una parte con plásticos y con mecates para poder que la gente duerma. O sea, eso es prácticamente dormir a la intemperie, donde estás con un frío insoportable, donde va la gente sumamente cansada, viene gente que viene sumamente mal con megampollas, con esguinces, torceduras. Entonces, esas personas tienen que dormir en esas condiciones. Eso es lo que nosotros queremos mejorar, que esa capacidad de esos albergues sea superior a la cantidad de personas que nosotros traemos. En Siberia, por ejemplo, se están invirtiendo unos 5 millones de colones en la infraestructura. En Siberia o en Nivel, que es el mismo albergue, ese albergue ahorita se le está haciendo un arreglo a un salón comunal que nos está prestando la comisión de la escuela para que nosotros hagamos el salón comunal, ellos nos prestan el salón comunal, pero es de la escuela, es del pueblo, para que ellos puedan hacer sus actividades normalmente, porque nosotros pasamos ahí una vez al año. Entonces, la idea original es seguir reparando y seguir ampliando esos albergues para todos los romeros y que tengan mejores condiciones. De ahí que invitan a toda la población a colaborar este fin de semana. ¡Gracias!